¿Qué es la apariencia física? Y dentro de este mismo grupo de aspectos que consideramos que nos podrían hacer felices, pero que realmente su contribución es muy baja, está la apariencia física. Nosotros vivimos en una cultura muy orientada hacia la belleza física y que las redes sociales han servido como caja de resonancia para pensar que la belleza física y nuestra apariencia física importan mucho en la felicidad. De hecho, también, y esto está documentado, que ciertos aspectos físicos están, las personas con ciertos atributos físicos pueden ser o mejor remuneradas o les puede ir mejor en el mercado del amor, por ejemplo. Las personas más altas usualmente son las que acceden a más cargos de poder o el color de cabello, se ha hecho una cantidad de investigaciones con las mujeres rubias y su éxito en el mercado del amor, el peso corporal asociado con la obesidad, cómo puede ser un factor discriminatorio o no. Y en general la belleza, pero la belleza es un aspecto muy subjetivo, lo que para una persona puede ser belleza, para otros no. Pero esto, hay uno de los hallazgos que ha mostrado que puede ser que todos estos atributos sí tengan cierto tipo de recompensas, pero no se sabe si es el atributo por el atributo o es más la personalidad que tienen las personas. Si una persona alta tenga la personalidad para estar en un puesto de gerente o si una mujer rubia sencillamente tenga mayor autoestima que otra que no lo es. Entonces juegan más, entran a jugar más los aspectos de la personalidad de los individuos que el atributo físico per se. Porque una mujer o un hombre puede ser físicamente muy atractivos, pero si eso no viene asociado con una alta autoestima o con otros atributos de la personalidad, pues es muy difícil que el mercado laboral, por ejemplo, eso lo compense. Entonces no es el atributo físico por el atributo físico, está más asociado con otro tipo de factores que amplifican los aspectos físicos. Hay investigación que ha mostrado que hay una relación negativa entre cirugía plástica y satisfacción con la vida. Usualmente se ha mostrado que la gente que entra a un cirujano modifica su aspecto físico en el largo plazo, eso puede generar arrepentimiento o no necesariamente aumentar tanto la felicidad como se había pensado inicialmente. Nosotros en Cali hemos hecho investigación sobre satisfacción con la vida y sobrepeso y obesidad, sabiendo que sobrepeso y obesidad es una de las características físicas que más asociamos con belleza. Y en diferentes dominios, de satisfacción con la familia, con el trabajo, con la vida sentimental, con la vida personal, con la economía del hogar, con todas las variables que ustedes encuentran en esta gráfica, no hay diferencias significativas entre las personas con peso normal y con sobrepeso u obesidad. Entonces no existe ningún factor discriminatorio en ese lado y tampoco hay mayor o menor felicidad discriminando por esa variable. ¿Por qué nos equivocamos sobre la relación belleza y felicidad? Un punto es la focalización. La focalización es un sesgo cognitivo que nos dicen cuando nosotros queremos algo, nos enfocamos tanto en ese aspecto que creemos que eso es lo único que nos puede dar felicidad. Esto pasa en la belleza, en que uno dice, no, si yo bajara de peso podría irme mejor, o si tuviera el color de otro, si tuviera el cabello de otro color, o si mi aspecto físico fuera X o Y o Z. Y vivimos en una cultura donde la industria de la cirugía plástica es lo bastante amplia, entonces tenemos suficiente evidencia para conocer cómo puede ser la sobrefocalización en eso, el endeudamiento al que pueden entrar las personas pensando en que el cambio de diferentes aspectos físicos podrían hacerlo más feliz. Y el otro aspecto es una sobreestimación que tenemos de la intensidad y duración de lo que se desea. Por ejemplo, uno piensa que si se hace una cirugía plástica que va a modificar algún aspecto físico, que la felicidad va a ser por siempre. De nuevo llegamos a la adaptación hedónica, tendríamos un beneficio de eso, pero luego llegamos a la línea base de felicidad. Entonces no es un efecto que vaya a perdurar durante mucho tiempo.